El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este jueves no laborables, todos los días hasta el 30 de abril, para contener la propagación del coronavirus COVID-19. He tomado la decisión de prorrogar el régimen de días no laborables hasta el fin de mes, es decir, hasta el 30 de abril, inclusive subrayó los trabajadores conservan sus salarios, dijo Putin, en un mensaje televisado a la población. El gobierno ruso ha prometido ayudas financieras a las empresas para que puedan pagar a sus empleados, informó Isaac Pérez.